Hemos sido beneficiados mucho por su gobierno, ha sido una administración sana, una administración ejemplar y que sin duda alguna los que vienen se van a sentir obligados a seguir trabajando en ese mismo tenor. Este tipo de parques, unidades deportivas, cuestiones y obras de infraestructura que realmente apoyen y canalicen toda la energía de los jóvenes en aquello que es de beneficio para todos. Y gracias al apoyo de nuestro gobernador Util Escandón Cadenas que ha sido posible que se construya este bonito parque infantil de la alegría. Ustedes no tengan ninguna duda, vamos a seguir invirtiendo en todas estas obras que le dan bienestar al pueblo de Osumacinta y al pueblo de Chiapas. Porque ahora ya nos pusimos de acuerdo con los constructores para que se cobre lo que es justo, que no se cobre de más. Para que el pueblo pueda dársele satisfacción, estos espacios están para que lo disfrute la gente. El pueblo tiene derecho a disfrutar de los bienes que fueron construidos con el presupuesto público. Quiero decirles que estamos con ustedes y que vamos a cumplir siempre. Gobierno de Chiapas El puebloio de Chiapas Quiero decirles que no se cobre lo que esaruro para los薫nos porque los stretched multiple 주는 doblevenidos.